... Encendidos los focos rojos en Quintana Roo ante el incremento del suicidio en planteles educativos. 350 elementos policíacos serán dados de baja por no pasar exámenes de control y confianza. Parque de los Caimanes en la capital de Quintana Roo donde se llevará a cabo la inauguración del Festival del Caribe 2014. Junta local de conciliación y arbitraje corroída por el tráfico de influencias. Imparable la captura de caracol rosado en Banco Chinchorro. Alerta a la CNSA a cuidar que la entrega de apoyos federales a campesinos sea solo a beneficiarios y no a los coyotes. Rezago en pagos para trámites en cementerio municipal. Alfonso Guerrero ofrece un curso espiritual en Chetumal. Esto y más en Omelette Político. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Omelette Político en esta mañana de lunes, lunes 10 de noviembre del 2014. Es un gusto saludarles, estamos transmitiendo desde Chetumal, la capital de Quintana Roo para toda la península de Yucatán. Un saludo para Campeche, para el estado de Yucatán también y para los 10 municipios de Quintana Roo. Como ustedes se podrán dar cuenta, está conmigo el día de hoy, don Rubén Vizcaíno Aguilar y Juan Juárez Maus, a quien les doy la mejor de las bienvenidas, don Rubén. Buenos días, ¿cómo está don Rubén? Calladito, sentadito y bien portado. Prometo no decir muchas tarugadas este día. Estamos iniciando semana, ¿no? Juan Juárez. Juan, buenos días. Buenos días, no voy a hablar de la casita del presidente Enrique Peña Nieta. No me metas en broncas. Ah, perdón, nada más, antes, tiempo, tiempo. Mi más sincera y sentida disculpa al secretario de Desarrollo Social e Indígena de este estado. Ángel Rivero Palomo. Ángel Rivero Palomo. ¿Recuerdan que la semana pasada estuvo por acá? Sí, claro. Lo entrevistamos. Bueno, lo entrevistaste tú, que parece que tienes algo que tus quereres con él, pero bueno. Un amigo, un amigo. La de Ángel no me meto. La cara de asombro de Juan Juárez Maus es un poema. Pero ese es otro asunto. No, lo que pasa es que estando aquí, Ángel, me permití, le eché la sal. ¿Y ahora? Porque le dije que ojalá que no le suspendieran su comparecencia en la Cámara de Diputados, como le había sucedido al arquitecto Luis González Flores, que llegó allá y le dijeron, no, va a ser otro día, tranquilamente. Pues a Ángel no le avisaron. ¿Cómo? Ángel llegó ayer jueves pasado, pasó al salón del constituyente del 74, a la sala de Juntas, ahí, y se puso a esperar, y a esperar, y a esperar. Y la comparecencia, la comparecencia es en comisiones. Se supone, en teoría, el reglamento dice que la comisión respectiva lo debe recibir y a esa comisión le debe informar, aunque está permitido que los 25 diputados estén presentes y incluso que pregunten lo que les convenga. Usted sabe, las comparecencias son para ampliar el informe rendido por el gobernador Roberto Borja Angulo. No es pasarela. No es pasarela. No, no es pasarela porque no dejan entrar a nadie, así que no hay bronca. Creo que ese día que el jueves pasado no dejaron entrar ni a los diputados. Solamente, de los cinco que integran la comisión, solamente llegaron dos. Faltó uno para que hubiera quórum. Hubiera sido impactante la comparecencia de Ángel Rivero ante tres diputados. Pero, como no llegaron ni tres, pues se suspendió a la comparecencia. Que la van a pasar a, 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 para mejor, para mejor. Hay muestras de interés. Para mejor momento. Hay muestras de interés, diputados, ¿no? Es una muestra de nivel. Y dice hoy una nota que estoy leyendo en el PORESTO, no me la sé de memoria, la estoy leyendo aquí, que esta semana continuarán las comparecencias. Esta semana le toca a los responsables de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al titular de Seguridad Pública les toca comparecer. Ojalá, ojalá, de verdad lo digo con honestidad y con sentimiento, ojalá que no les suceda lo mismo que a Luis González Flores y a Ángel Rivero Palombo. Les vale gorro a los diputados. Es una falta de respeto. Será una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto, porque si no les avisan, pues yo creo que deben... Eso de que los diputados no le tienen respeto a los miembros del gabinete lo está diciendo Juan Pablo Hernández. Yo calladito y bien portado. ¡Tantos más, más! Esa profesión hasta se ríe. Pero espero que me comente también sobre estas declaraciones que da el dirigente de las Juventudes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Luis Adrián Ramírez Ortiz. ¿Quién es ese? Es el dirigente de las Juventudes del Partido Revolucionario Institucional, se llama Luis Adrián Ramírez Ortiz. Ah, nacional, ¿no? Sí, así es, a nivel nacional, que calificó como... Bueno, les mentó la madre, en pocas palabras, y también les dijo bestias y que no merecen vivir. A esos que se están manifestando y pidiendo también la destitución del presidente de la República, que dimita al CARU como presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y a esto ya ha generado una... ¿Ese es ese, don Rubén? ¿Cómo se llama? Ese es... Va a ser... Ha de ser muy popular entre los universitarios... De las Juventudes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Dónde estarán las Juventudes del Partido Revolucionario? Para ser dirigentes del Partido de las Juventudes Hitlerianas. Así es, es muy... Así como que sueña con un México fascista, le están diciendo en redes sociales. Bueno, este sujeto se llama Luis Adrián Ramírez Ortiz, calificó como hijos de su, ya se imaginará usted, y bestias a quienes se manifiestan pidiendo la renuncia de Peña Nieto. Dijo, no merecen vivir, sentenció y aseguró que hace falta alguien como Gustavo Díaz Ordaz en México, que genere ya esta tranquilidad y esta falta de... El que mandó a asesinar a los estudiantes. Así es. De Tartelol, la plaza Tartelol. Pues ese es uno de los que tenemos en el PRI a nivel nacional, y que son de estas... Tenemos, me huele a manjada. ¿Qué tienes, compadre? Te salió tu caracosito tricolor aquí. Pero también la casita allá de los 7 millones de pesos que fue... Ey, 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 ey. Pero que es de la gaiota, ¿no? Ey, 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 ey ey, 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 ey. Esa es la diferencia. Una casita, ahí en aresteginoticias.com está completamente con audio, documentos, bien documentada la información. Y la presidencia dijo que, ¿qué no es de él? Que es de la gaviota, ¿no? Sí, la gaviota. Ojalá que la producción nos pueda poner las fotos de la chocita Ah, después dicen Bueno, pues en un momentito más le vamos a presentar esta residencia oficial de Eli Carrinera La Casa Blanca de Peña Nieto, así dice la nota Así le canta Peña Nieto 80 milloncitos de pesos 86, no le rebajes tampoco 86 86 Bueno, vámonos a información y después ya regresamos con eso Pero nos vamos a estado del tiempo Vamos a la primera nota Encendidos los focos rojos en todo Quintana Roo Ante el incremento de los suicidios en los planteles educativos Veamos la información que tenemos preparada para usted Se encienden los focos rojos en planteles educativos en Quintana Roo Ante el incremento de casos de bullying Además de que en los últimos meses Tres estudiantes han intentado suicidarse Dos de ellos al interior de los planteles educativos La desintegración familiar y la falta de atención de los padres en la gran mayoría Ha detonado problemas psicológicos en los adolescentes Que al llegar a los planteles educativos se suman al costo escolar Que sufren en las escuelas por sus propios compañeros Provocando la idea de suicidarse como ha sucedido en los últimos dos meses Confirmó que al igual existen otros casos de estudiantes Principalmente de secundarias de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen Que están siendo atendidos por expertos en la materia Para evitar que atenten contra su vida por los problemas familiares y el acoso escolar Para Notivision, José Palma Pues está complicadísimo este tema de los suicidios en las escuelas Es una situación que todavía no se ha podido frenar Y Juan tú tienes Los intentos de suicidio Porque hasta el momento Porque hasta el momento Estas cuestiones difíciles Afortunadamente no ha habido un deceso de este tipo Si no ha habido intentos de suicidio Al menos en las redes de Chetumal 3 Platicaba extraoficialmente con un altísimo funcionario De la Secretaría de Educación en el Estado No era ex-subdirector de CAPA Ni ex-diputado por 15 días No vayan a pensar que estoy hablando de José Alberto Alonso No, no, no es él Pero es alguien que se parece mucho a él Como su clon Y despacha también allá De seguro fue como el aspirante a la alcaldía de Otompo Blanco Ah, no, no, eso sí, no lo sé Y nos deciden corto a un grupo de reporteros Que le preocupaba que a veces se difundiera Esa información que vende, que se vende bien Que resulta escandalosa y lo demás Pero que no está fundada Y en el caso específico de los dos casos Que se han manejado aquí en Chetumal Muy concretamente el de un muchachito Que amenazó con colgarse Y que fue supuestamente rescatado por un maestro Y no sé cuántas cosas Decía que no Que no tiene sustento alguno Que fue un asunto que revisó él De manera personal, preocupado Desde luego Y que se había tratado de un mal entendido Solamente que no tenía Ninguna Ninguna trascendencia ni consecuencia Y en el otro caso En el que lamentablemente Una niña de secundaria Se tira desde el segundo piso De una secundaria No, no, no se resbaló No se resbaló Sí fue un Evidentemente un intento de suicidio Pero no preocupado No causado por una cuestión de bullying O de alguna incidencia escolar La madre de esta menor Que está en recuperación Se encuentra Tiene una enfermedad Al parecer terminal Y en la escuela Delante de la niña Le dieron la noticia Y entonces En su desesperación La menor subió al segundo piso Y se lanzó Se lanzó por el balcón Pero no tiene Ninguna Ningún ingrediente Escolar ¿No? Dice que desde luego Hay mil cosas De que De que hablar Necesariamente No todas de ellas Positivas Pero Que sí Que sí Sí Afecta mucho En mi caso Bueno yo El niño que se quiso escolar La información Que yo toqué Que fue primicia Para este canal Fue de La fuente De una Testigo presencial Una jovencita Que tengo contacto con él Sí No, no, no No es No es Ni era En el caso De José Alberto Alonso Bando Una Una denostación Él dice Que es No, no Que era Que es muy fácil Es muy fácil Efectivamente Confundirse Con algo Que sucede Pero darle Una connotación Que no tiene Que no tiene Dice Bueno si yo entiendo Perfectamente Que si una niña De secundaria En su escuela De pronto Sube corriendo Al segundo piso Y se lanza Por el balcón Sí O sea Es correcto Decir que un intento De suicidio De una estudiante En un plantel educativo Sí Es absoluto Es correcto Hay que ver El trasfondo Y se entiende Que el reportero En la primicia Y ahora con la cuestión De redes sociales Y demás Se vaya uno Con la inmediatez Pero Presumiendo Cuestiones Que no son Reales No No recuerdo Los detalles Que me los dio Puntualmente José Alberto Pero Pero era un caso Similar El otro Un comentario Del alumno Se corre la voz Van El maestro Allá Habla con él Y lo demás Y ya estuvo Se le da seguimiento Me decía José Alberto Por orden directa De él Preocupado Por la situación Y Y se constata Que no Que no Que no Que no No hay No hay No está Fundamentada Una Una denuncia De bullying En ese caso Que existe Evidentemente Si 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 No era Pues el de José Alberto Un reclamo Ni hacia nosotros Ni hacia ningún Medio de comunicación Sino la exposición De algo Que evidentemente Nos sucede De pronto Ante Ante La 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 obligación Que tenemos De informar Y la obtención De datos Parciales Que de pronto De pronto Se dan Esto es Esto es Es parte del ejercicio Sí Sí Normal Iba a decir Pero bueno No No sé Si la palabra Sea la La correcta Bueno Pues vámonos Un corte Agradezamos Con mucho más Aquí en Omelette Político Aquí una vez más Un llamado A los hombres Y mujeres De mar De olas grandes De emociones fuertes Preparen sus anzuelos Alisten Sus señuelos Limpien sus cañas Participe En el tercer torneo Internacional El Guajo de Plata A celebrarse Los días 21, 22 y 23 de noviembre En Majahual, Quintana Roo, México Primer lugar Una camioneta Segundo lugar 50 mil pesos En efectivo Del tercer lugar Al quinto lugar Una motocicleta Y un trofeo Al que capture El Guajo más grande Ganará Quien acumule Más puntos Durante los dos días Se valen Tres Guajos Por embarcación Por día No te lo puedes perder Guajo de Plata Majahual 2014 Proyecta tu empresa Macra Science Te ofrece Impresión digital Anuncios luminosos Señalización Espectacular Carteles Y todo lo que imagines Para dar a conocer Tu negocio Servicio eficiente Y materiales De la más alta calidad Macro Science Proyecta tu empresa Ven y prueba el lugar Más exquisito De Chetumal Desayunos Comidas Cenas románticas Estás degustando De los mejores vinos Y saboreando Los más deliciosos Platillos Deja que tu paladar Se deleite Con nuestro carpaccio De pez espada Mariscos Y los cortes Más selectos Además de muchos Platillos Al estilo De la alta cocina Internacional Restaurant and Steakhouse El Faro Con extraordinaria vista A la bahía De Chetumal El Faro Si lo pruebas Seguro regresarás Motonáutica De Chetumal Les ofrece Todo para la pesca deportiva Desde un anzuelo Hasta una lancha Estamos ubicados En la avenida Álvaro Obregón Con revolución Y no solo te ofrece Todo para la pesca Sino que también Te ofrece ropa Para que te veas Como todo Un verdadero pescador Motonáutica De Chetumal También se une A captura Y suelta Del Marrim Motonáutica De Chetumal De esta manera Con ustedes Vamos al comentario Editorial Río Revuelto Con la directora de Noticias Fátima Vázquez Preocupantes Las declaraciones De la directora De la biosfera De Banco Chinchorro María del Carmen García Rivas De que el caracol Incautado A los pescadores Furtivos Donado a las instancias De beneficencia Pública Para el consumo De los más necesitados Son comercializados Por los propios Trabajadores Carentes De escrúpulos Es una demanda Generalizada De la ciudadanía De que los productos Comestibles O perecederos Confiscados Por las autoridades Sean destinados A las personas De escasos recursos Para su consumo En lugar de destruirlo Desperdiciando De esa manera Un alimento Que buena falta Les hace Sin embargo La directora De la biosfera Reveló Que se han detectado Casos En donde personal Del DIF Que recibe El caracol Se encarga De venderlo Y sacar provecho Del molusco Que se encuentra En veda prolongada De esta manera Prevalece La codicia De estos malos empleados Y encima No se está cumpliendo Con el propósito De la veda Que consiste En prohibir Su venta Y desalentar Al consumo De este molusco Ante esta irregularidad Las autoridades Las autoridades Decidieron mejor Por incinerar El producto Para evitar Que se siga lucrando Con el caracol Muy a pesar De las buenas Intenciones De que sean Aprovechados Por las personas De escasos recursos No se trata De algo Que pueda ser Tomado A la ligera Sobre todo Si tomamos en cuenta Que en lo que va del año Se ha confiscado Más de dos toneladas De caracol A los pescadores Furtivos En una práctica Que lamentablemente Persiste A pesar De la vigilancia De diversas instancias De gobierno No basta Con que ahora Se destruya Todo ese caracol Sino que se debe De iniciar Una profunda Investigación Para llegar al fondo Y aplicar Todo el peso De la ley Los malos Trabajadores Deberían ser castigados Tanto por la comercialización Del producto Como por el desvío De recursos Y la falta de ética En sus funciones Máxime Si tomamos en cuenta Que las instancias Altruistas Existen precisamente Para ayudar A los que menos tienen Además De que de paso Manchan la buena labor De los que si trabajan Con la convicción De ayudar A los más desprotegidos Se despide de ustedes Fátima Vázquez Le presentamos a continuación Los pronósticos Para las próximas horas En el estado del tiempo Señoras y señores El Servicio Meteorológico Nacional Le informa Sobre la presencia De el Frente Frente Que es el número 11 Que está sobre Lo que es el oriente El noreste El centro Y parte del occidente De la república mexicana Bueno pues por ahí Esperaremos la formación Despertina De algunos nublados Con precipitaciones aisladas También tenemos Que la masa Observe usted Toda la gran masa De aire frío Que lo ha generado Que lo sigue impulsando Lentamente Bueno pues Las temperaturas Seguirán siendo Valores muy bajos Para el norte Comienza el centro A resentir la presencia De este sistema De aire frío En el Golfo de México Esperaremos todavía El evento de norte Entre los 50 y 70 kilómetros Por hora Y poco a poco El sistema Irá avanzando Hacia el sur Del Golfo de México Hacia la península de Icatán Y posteriormente Se retirará Hacia el Atlántico Y posteriormente Vendrá otro Otro sistema frontal Tenemos también La zona inestable Allá en el Pacífico Tiene Pues toda la intención De generar Un nuevo ciclón tropical Tiene el 30% Lo estamos observando Y que poco a poco Tiene una ligera evolución Pero tiene solamente El 30% Hasta el momento Ya decíamos De precipitaciones Que puede haber Precipitaciones En el occidente En el sur En el sureste En la península de Icatán En algunos lugares Del norte Y del centro De ligera A ocasionalmente Moderada Aunque si pudiéramos Tener alguna lluvia fuerte En Veracruz En Tabasco Y el estado de Chiapas Por otro lado Usare usted Este es el traslado Próximamente Del mismo sistema Y el nuevo El nuevo que se acerca A la frontera norte De la República Mexicana Hay que estar muy al pendiente De todas estas condiciones Y bueno pues Las temperaturas Sueste Medio nublado La posibilidad De dispersa precipitación Las temperaturas En los niveles De caluroso Y caluroso también En lo que es La península de Icatán Un cielo Despejado Medio nublado Realmente muy agradable El ambiente Para estos próximos días También en la península Ahora nos vamos a este recorrido Que hacemos de manera diaria Por todos los municipios De Quintana Roo Nos vamos hasta Benito Juárez En Cancún De acuerdo con el Consejo Internacional de Aeropuertos Hasta el año pasado El de Cancún Se mantenía como el mejor De América Latina Y uno de los mejores Entre las 250 Mejores terminales aéreas Del mundo De acuerdo con el Consejo Internacional De Aeropuertos Hasta el año pasado El de Cancún Se mantenía como el mejor De América Latina Y uno de los mejores Del mundo El reconocimiento Obedece al programa Airport Service Quality Del organismo Mediante el que se mide El desempeño De los más de 250 Aeropuertos Más importantes del mundo En el rubro De servicios a pasajeros José Cuauhtémoc Rivera Pérez Comandante de la Dirección General De Aeronáutica Civil Recordó que en 2012 Fue el segundo mejor Del mundo Entre los que atienden De 5 a 15 millones De pasajeros al año Realmente Dentro de los estándares De calidad y servicio Yo podría decir Que es uno De los mejores aeropuertos Y dentro del programa Que se tiene establecido Hay programado El crecimiento De los puntos de seguridad Para eficientar El servicio A los pasajeros Que a fin de cuentas Es para quien Sirve el aeropuerto Para el servicio Aeroportuario Añagó que Como cada año Habrá crecimiento Y mejoras En beneficio Del turismo Que viene a Cancún Y consideró Que el aeropuerto local Va a la par Del de la Ciudad de México En cuestiones aeroportuarias Aunque cada quien Tiene su Su característica especial Nosotros vamos Más enfocados Al turismo Y la Ciudad de México Es un sistema troncal Aeroportuario Que realmente Distribuye Todos los vuelos A diferentes puntos De la República Es enlace A nivel nacional Y aquí viene Todo Todo el turismo A través internacional De otras partes Del mundo El aeropuerto internacional De Cancún Ya había sido seleccionado Como el mejor De América Latina En tres años consecutivos 2009, 2010 Y 2011 Antes En el 2008 Había sido calificado Como el segundo mejor Del hemisferio Detrás de la cámara Víctor Álvarez En el micrófono Para Notivisión Carlos Águila Arreola Después de estar En la ciudad de Cancún De manera virtual Nos vamos hasta El municipio de Solidaridad En Playa del Carmen Donde esta temporada No ha sido buena Para prestadores de servicios En buceo Información que nos envían Desde Playa del Carmen Solidaridad Lázaro Hernández Capitán de aparcaciones De buceo Comentó que aún No se compone La temporada Como en años anteriores Sigue estando Muy vacía Esta parte de la playa O los turistas Que llegan No son de su mercado Él como otros pescadores Y capitanes de embarcaciones O operadores de lanchas Y embarcaciones de buceo Se reúnen cerca Del Hotel Coco Bay Donde esperan A los clientes O llegan las operadoras Turísticas de buceo Pero el movimiento Las últimas semanas Ha sido bajo Pues ahorita La verdad Está todavía Un poco bajo Esperemos que No sé A mediados de esta quincena O para el fin de mes Esperemos que ya se componga La verdad Porque está muy Muy bajo todavía Ahorita Si está saliendo El turismo Pero no como Otros años anteriores Para Notivision Perla Martínez Bueno, vámonos Información Desde Cozumel Desde preescolar Informan a los niños De la experiencia En cuerpos de emergencia Que están expuestos En diversos riesgos Es importante Es importante Que desde preescolar Les informen A los niños La existencia De los cuerpos De emergencia Que sepan identificar Y entender Cuáles son los riesgos Que pueden estar expuestos Es una labor De aprendizaje En conjunto Con la familia Con las instituciones Escolares Madres de familia Expresaron tener Estas pláticas Con sus hijos A pesar de que ellos Tienen cuatro años De edad Sobre todo A esa edad En la que son Muy inquietos Y curiosos Sepan que en cualquier momento Pueden estar expuestos A un peligro ¿Es importante Que a esta edad Aprendan a conocer Cuando ocurra Un caso Cualquiera Porque los niños Entiendan Que hay que buscar apoyo Sí ¿Y cuál es eso? Sí Porque ella es una niña Interactiva Entonces Es bueno Que desde chicos Se les empiecen a enseñar Porque nos estaban contando Que a noche Ocurrió un accidente Donde los niños Hicieron que se quemara Su casa Entonces En ese caso ¿Qué es lo que le platica A su hija? Pues tanto en la casa Como en la escuela Les están enseñando ahorita De que Cuáles son las maneras De prevenir los accidentes Les enseñan Que no deben de jugar Con cerillos Con encendedores Todo eso ¿Todo eso? Sí ¿Y ustedes realmente En ese caso Hablan mucho con su hija Sobre eso? Sí Sí Porque ella va Y a veces Le llama la atención Esas cosas Entonces le decimos Que pues no son juegos Los niños De esta gran edad Sí pues Pues más que nada Que hay que Hay que cuidarlos En las Para no Ocasionar ¿Sí? Para que Bueno Para que no les pase nada Para protegerlos En casos de emergencia Que les pase Cualquier cosa Llamar a los bomberos Y para Para este Igual de cierta manera En sus casas Saber Que no deben de hacer Ah sí Este Pues cuidarlos Quitar las cosas Que están en peligro Para no Que no les pase nada Y este Sin duda alguna Es importante Que a esta edad aprendan ¿No? Sí Es muy importante Para que sepan Para que sepan Que para cuidarlos Para que se cuiden Sí A esta edad Porque están muy chiquitos Que entiendan ¿No? La importancia De la emergencia Que pueden Así es En este caso Usted a su hijo Su hija No sé cuántos hijos Tenga Les inculca eso Ya Sí Claro ¿De qué manera? Pues es bueno Porque pues Para que ellos Conozcan Que peligro Que Todas las Cosas Que no deben Usar A esa edad Sobre todo En dado caso De ver algo Buscar apoyo Claro Ajá Ya saben Que acudir ¿Platica mucho Con sus hijos Sobre el tema? Pues Casi no Porque estoy empezando Con ella otra vez Sí Ajá Casi no Casi no También casi no Sé muy estudiar También mucho Pero sí De esta tarde De cierta manera Casi de cosas Sigue Graves Y que no deben Casi Con imágenes De Willa Nehuani Informó para Canal 10 Yanire U Bueno Antes de irnos A un corte Queremos felicitar A las personas Que a continuación Les vamos a leer El día de hoy Es su Lo está leyendo De la página De sociales Del diario De Quintana Roo Prometemos Prometemos Pero le damos Crédito Nosotros Siempre Antonio Baduy Moscoso El secretario De finanzas El tesorero Vaya de Cozumel Cumpleaños El día de hoy Muchas felicidades Alicia Ricalde Magaña También está De plaza El día de hoy La diputada federal Daniel Montiel Mora Daniel ¿Qué se habrá hecho Daniel? ¿Quién sabe dónde Habrá quedado? Su cuate De Juan Juárez Maus Armando Álvarez González El dueño del Sucha ¿No? El dueño del Sucha Claro Armando Comandante de los Scouts Karina Álvarez Cervera Guadalupe Pérez T Ricardo Alberto Novello Canul Entre otras personas Y también quiero felicitar A mi hermana Sandra Luz ¡Ah! Venía atrás El día de hoy También está cumpliendo años Muchas felicidades A mi hermana Ayer Ayer Cumpleaños El nuevo Director de Tránsito Del Estado De Efraín Ortiz ¿De Efraín? ¿De Efraín? ¿De Efraín? Sí Y algunas otras personas Que no recuerden No lo sé Lo vi en la página Del diario también ¡También! Muy bien Vámonos a un corte Regresamos con mucho más En Omelette Político Aquí una vez más Un llamado A los hombres Y mujeres de mar De olas grandes De emociones Fuertes Preparen sus anzuelos Alisten Sus señuelos Limpien sus cañas Participe En el tercer torneo Internacional El Guajo de Plata A celebrarse Los días Veintiuno Veintidós Y veintitrés De noviembre En Majahual Quintana Roo México Primer lugar Una camioneta Segundo lugar Cincuenta mil pesos En efectivo Del tercer lugar Al quinto lugar Una motocicleta Y un trofeo Al que capture El Guajo más grande Ganará Quien acumule Más puntos Durante los dos días Se van en tres Guajos por embarcación Por día No te lo puedes perder Guajo de Plata Majahual Dos mil catorce Proyecta tu empresa MacroScience Te ofrece Inversión digital Anuncios luminosos Señalización Espectacular Carteles Y todo lo que imagines Para dar a conocer Tu negocio Servicio eficiente Y materiales De la más alta calidad MacroScience Proyecta tu empresa Ven y prueba El lugar más exquisito De Chetumal Desayunos Comidas Cenas románticas Degustando De los mejores vinos Y saboreando Los más deliciosos Platillos Deja que tu paladar Se deleite Con nuestro carpaccio De pez espada Mariscos Y los cortes Más selectos Además de muchos Platillos Al estilo De la alta cocina Internacional Restaurant El Faro Con extraordinaria vista A la bahía De Chetumal El Faro Si lo pruebas Seguro regresarás Motonáutica Motonáutica De Chetumal Les ofrece Todo para la pesca Deportiva Desde un anzuelo Hasta una lancha Estamos ubicados En la avenida Álvaro Obregón Con revolución Y no solo te ofrece Todo para la pesca Sino que también Te ofrece ropa Para que te veas Como todo Un verdadero pescador Motonáutica De Chetumal También se une A captura Y suelta Del Marrim Motonáutica De Chetumal El momento Ir a la información Nacional e Internacional Que le tenemos preparada El gobierno Del Distrito Federal No tolerará Que grupos De provocadores Abusen de este derecho Por lo que Será castigado Conforme a la ley Aseguró Juan José García Ochoa Su secretario De gobierno capitalino Luego del vandalismo Registrado el sábado Por la noche En Palacio Nacional Digo que las autoridades Presentarán atención Para garantizar El derecho A la expresión Sin que se incurra En abusos Y agregó Que las personas Detenidas Comitieron actos Vandálicos En Palacio Nacional Serán tratados Como delincuentes La Secretaría De Comunicación Y Transporte Inemizará Al consorcio Liderado por China Guayman Construction Luego de que La revocación De la licitación Que entregó La concesión Del tren Alta velocidad México-Querétaro Pablo Suárez Cuello Director general Del transporte Ferroviario Y multimodal De la SCT Informó Que negociarán La afectación Que todo esto Pudo haber significado Y dijo Que esperan Que el consorcio Vuelva a inscribirse Ya que cuenta Con una oferta Muy competitiva El corredor del PRI En la Cámara De Diputados Mario Fabio Beltrones Afirmó Que la aprobación Del presupuesto 2015 Estabilizará La economía Por lo anterior El legislador Llamó a discutir Y aprobar Antes del límite Legal El 15 de noviembre El presupuesto De egreso 2015 Y agregó Que los diputados Federales Del PRI Impulsarán Un presupuesto Orientado A apoyar Con firmeza La economía De las familias Especialmente En la zona De mayor pobreza Bueno Dije que no iba a hablar mucho ¿Puedo hablar? Pero puedo hablar Dos minutos Estas imágenes impactantes De El incendio Que dicen Que les va a costar Poca lana Repararlo De la puerta De Palacio Nacional Que le dieron La vuelta al mundo Evidentemente En las redes sociales Se ha destacado Muchísimo Que es un elemento Distractor Esta quema De la De la puerta De Palacio Nacional De madera Por cierto Las conozco hermosas Parte del patrimonio De este país El patrimonio cultural Histórico De este país Y que Se ha soslayado La verdadera indignación La majestuación Goza La extraordinaria Movilización De decenas De miles Que se sumaron Y que atiborraron El Zócalo En demanda De la Aparición De los 43 Estudiantes Normalistas Hasta ahora Desaparecidos Aunque Ya dados Por muerto Por el gavioto Y por su procurador En las Ya tenemos Las imágenes También De la Casa Blanca De Enrique Peña Nieto Como le Como le titularon Carmen Aristegui El portal de Carmen Aristegui Y CNN Donde trabaja De manera De manera simultánea Con la revista Proceso Dieron a conocer Un muy documentado Reportaje Mostrando Esta Esta Residencia En las Lomas de Chapultepec Una de las zonas Más exclusivas 1830 metros Tiene De superficie Este terreno Donde está Esta Esta Casa Leí con atención El reportaje Y Me encontré Con que es una Recopilación De testimonios Y de documentación Oficial Dicen Todos los testimonios Que Desde la revista Hola Que entrevistó Angélica Rivera La Gaviota Ahí ella dijo Que Que están Conscientes De que Los Pinos Pues va a ser Su casita Por una temporada Nada más Pero que este Es su verdadero Hogar Presidencia De la República Ante la remetida Periodística Emitió ayer Un boletín Diciendo que Efectivamente La casa Es de El matrimonio De Enrique Peña Nieto Y de Angélica Rivera Pero precisó Que desde Un año Antes De que Enrique Peña Nieto Fuera Presidente De la República La Gaviota Perdón Angélica Rivera La primera dama De este país Ya había pagado El 30% De enganche De la casa Y que se Comprometió A pagarla En paguitos En paguitos Va en abonos El pago Y que ha cumplido Rigurosamente Con los pagos Que los pagos Pueden consultarse Que fueron Hechos Desde su Chequera Personal De Angélica Rivera Y que ella Por su Trabajo Y por su Trayectoria Tiene recursos Propios Suficientes Para Pagar Esta casita Y para pagar Más cosas Si se le Pega la gana Estamos viendo Las imágenes De esta De esta casita Precisa Además El comunicado El comunicado Que Están Casados Efectivamente Por bienes Separados Y que Es suya Pero da un dato Más Si esta casita Le parece Usted es muy Apantalladora Como me parece A mi Por supuesto ¿Verdad? Presidencia De la república Detalla Que no 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 Es la única Hombre Nada más Es el traspatio De la casa De la gaviota De la verdadera casa Que la casa De Angélica Rivera Está ubicada Al lado De esta Y que esta La compró Solamente Para ampliar Su propiedad Si Si Una fusión De predios Nada más Nada más Para una Una ampliación Desde luego Aquí No están Las fotos Ni detalles Sobre la casa De Angélica Rivera La dimensión Del terreno La extensión Y Y demás Y demás Detalles Porque si este Es el traspatio De su casa Ya me quiero Imaginar La casa del perro ¿Qué pasó? La casita del perro ¿Qué pasó? Papá Te estás metiendo En broncas Por menos que eso La casita del perro Sé que calcinaron Que calcinaron Algunos Pero bueno Viendo este Este reportaje En las redes sociales Allí debe estar La casa de Angélica Rivera De rebote A ver A ver Vamos a ver Si la podemos ubicar Desde la toma Aérea A ver A ver A ver En algún momento Va a aparecer Ahí está Lo que llamaba Ahí está la toma La toma A ver Ángel Muéstranos Ahí en el extremo derecho Después del área verde Que se ve Ahí Se supone Que esa es la casa original De la primera dama De este país Angélica Rivera Que compró la otra El anexo Pues nada más para Para tenerla De traspatio Ahí Nuestra producción Dice Aquí fusilándose Los términos Utilizados por Juan Pablo Hernández Que es para fusionar La propiedad Y prepararse Para después de que El gavioto Deje de ser presidente Y la gaviota Deje de ser No los vayan a estresar Como las casas Pero ayer Ayer Juan Ayer Juan Juanes Estos son los Juanes Este Ayer Ayer leyendo Leyendo esto Me voy a los comentarios En En Facebook En una publicación Sobre este asunto Que me hizo Favor de Etiquetarme Una Amiga de Facebook Y me encontré Un 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 escrito Sensacional Intenté rescatarlo Esta mañana Pero ya tenía 480 comentarios Más Y no lo pude Localizar Pero en esencia Se refiere Es una persona Muy documentada Una mujer Quien escribe Un larguísimo Comentario Del que Rescato En mi memoria Algunos detalles Para Para dejárselos De tarea Aquí a los dos reporteros Que tengo A mi A mano izquierda Decía Este comentario Que Lo de La versión Oficial Sobre El asesinato Cremación Y desaparición Y desaparición De las cenizas De los 43 Normalistas No ha tenido Un análisis Sustentado Decía Dice Una temperatura De En un horno En un horno Una Una temperatura De entre 900 y 1200 Grados Para Para lograr La cremación De un cuerpo De un solo cuerpo De uno De uno por uno Y Además Después de Cremados Los restos Tienen No recuerdo El nombre Científico De un aparato Pero es básicamente Un triturador De huesos Porque hay huesos Que no alcanzan A A A desintegrarse Por el efecto De Del fuego Decía Ella Que Que con su Conocimiento Evidentemente Es una persona Que sabe mucho De funerarias Y de sistemas De cremación Que en su Conocimiento De acuerdo Con su experiencia No puede Concebir Que al aire Libre Ah El periodo De cremación En un horno Que alcance Mil o Mil doscientos Grados Es entre Tres y Cinco horas Por cada Cuerpo Dice Entender Que puedan haber sido Rociados Con gasolina O diésel Al aire Libre Cuarenta y tres Cuerpos Y que se hayan Reducido A cenizas Dice ella Que según Su Conocimiento Del tema Es imposible Y que no Entiende No entiende Como Los peritos Forenses De la Procuraduría General de Justicia De este País No le dijeron Al procurador No salga Decir Tonterías Ya no puedo Decir aquí Estupideces Bueno Estupideces Las digo Cotidianamente Pero me refiero Que ya no puedo Pronunciar la palabra Estupideces Entonces ya no La pronunció Que no dijera El procurador Tonterías Que Que nadie Que tenga Conocimiento De este tema Un conocimiento Puede creerlo Dice bueno Que me quieren Hacer creer Que quemaron Cuarenta y tres Cuerpos Durante Catorce horas Como lo han dicho Rocian Echándoles Y echándoles Más Dice Y que nadie Vio la humareda Que no Nadie Sintió El hedor Que despide Que despide Que despide Que tiene miedo A la población Que 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 estaban ahí Con sus palas Para 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 recoger Para recoger Las cenizas Echarlas en una Bolsa de basura Hacerle un nudo Y tirarlo al río Que es la versión Que Que quieren Que nos comamos Dice esta Documentadísima Mujer Que a su juicio No 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 es Posible Y demanda 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 una explicación A mi me encantaría Que alguno de ustedes dos Se diera Se diera vuelta Por Campos del Recuerdo Que es la única Que tiene Que tiene Sistema de cremación No Gamero también También ya tiene Está en una zona Que causa molesta Pero si Pero ya tiene Ya tiene horno Crematón Que Que te diga El responsable Técnico Ahí O O Nuestro cuate Gómez Izquierdo No Ah Claro El jefe De Forenses Del estado Ya del estado Ya no es Solo de la PROCU Ya es el bueno De todo el estado Very good No Que nos Que nos Comenten Porque no es posible Sí Muchas dudas Que nos quieran Que nos quieran Vender un cuento Que fea Ya no me hizo La vida De plano Ya nos llevamos así Ay Bueno Vámonos a un corte Y regresamos A la recta final Aquí una vez más Un llamado A los hombres Y mujeres De mar De olas grandes De emociones fuertes Preparen Sus anzuelos Alisten Sus señuelos Limpien Sus cañas Participe En el tercer Torneo Internacional El Guajo De Plata A celebrarse Los días Veintiuno Veintidós Y veintitrés De noviembre En Majahual Quintana Roo México Primer lugar Una camioneta Segundo lugar Cincuenta mil pesos En efectivo Del tercer lugar Al quinto lugar Una motocicleta Y un trofeo Al que capture El Guajo Más grande Ganará Quien acumule Más puntos Durante los dos días Se van en tres Guajos Por embarcación Por día No te lo puedes perder Guajo de Plata Majahual Dos mil catorce Cuando te hospedes En el Hotel NUR Observas Los atardeceres Y las vistas Maravillosas Y aprovechas Para conocer Chetumal Avenida Boulevard Bahía Esquina José María Morelos Número Trescientos Uno Hotel NUR Y tú ya no me besas Ya me voy Vaya hija Que te vaya bien Oye a ver Espérate A ver ven acá ¿Qué es esto hija? No sabía perfecto Que esto iba a pasar Estás súper estreñida hija ¿Cuántas veces te he dicho Que tienes que tomar más agua Y comer más fibra? Mira siente esto Traes unos gases tremendos Tremendos Hija a ver siéntate No vivas engañado Busca la verdad Ven y prueba el lugar Más exquisito De Chetumal Desayunos Comidas Cenas románticas Degustando de los mejores vinos Y saboreando Los más deliciosos platillos Deja que tu paladar Se deleite Con nuestro carpaccio De pez espada Mariscos Y los cortes Más selectos Además de muchos platillos Al estilo De la alta cocina Internacional Restaurante En Steakhouse El Faro Con extraordinaria vista A la bahía De Chetumal El Faro Si lo pruebas Seguro regresarás Inicia tu mañana Bien informado En Omelette Político Omelette Político Con los periodistas De la opinión Más impactantes De lunes a viernes En punto de las 7 De la mañana Sin miedo A decir la verdad Porque en este programa Estamos hechos De muchos Omelette Político Proyecta tu empresa MacroScience Te ofrece Inversión digital Anuncios luminosos Señalización Espectacular Carteles Y todo lo que imagines Para dar a conocer Tu negocio Servicio eficiente Inmateriales De la más alta calidad MacroScience Proyecta tu empresa Ya estamos de regreso En Omelette Político Muchas gracias Por estar con nosotros Este fin de semana Se llevó un torneito De pesca Aquí en la camina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un torneito Es entre cuates Vaya En el C del Mar Carlos Córrelo Un evento bastante importante Que reúnen a varios pescadores locales Veamos la información Un éxito El tercer torneo De pesca deportiva Copa CEDMAR 2014 La embarcación Mi Capricho De Santiago Baeza Con 910 puntos Asjudicó el primer lugar De la tercera edición De este torneo Que se realizó En este fin de semana En las cálidas aguas De la bahía De Chetumal Un evento Que fortalece La actividad pesquera Aquí en la ciudad Por parte de la escuela Y dentro de las actividades Que nosotros realizamos El día de hoy Pues nos fuimos muy motivados Y nos lanzamos En busca del sábado Y estuvimos Por así que Buscándolo En toda la bahía Hasta que nos topamos Con los jureles Y ya para terminar el día Aquí cerquita Nos topamos con Este esmedregal De 25 libras Que fue lo que Nos está dando Ahorita el primer lugar Mi capricho Capitaneada por Santiago Baeza Y como tripulación Eduardo Ramírez José Luis Mena Miguel Yair Y Miguel Ángel Palma Con la captura De un hermoso ejemplar De desmedregal Se llevaron el primer premio Del certamen acuático Que consistió En 5 mil pedos Embales de motonáutica De Chetumal Una hielera Cinco gorras de campeón Y tres camisas de pesca Además de un 50% Del descuento En la inscripción Del torneo de pesca Guajo de plata Que organiza El principal promotor De la pesca deportiva En Quintana Roo Carlos Pérez Zafra Nosotros entramos primero Pesamos primero Desafortunadamente Para el que entra primero Y pesa Pues es un poquito Más de tensión Mientras van llegando Hasta que se logró Cerrar la báscula A las 4.30 Fue que ya Vimos Por los tamaños De las especies Que pues habíamos ganado La ceremonia de premiación Estuvo encabezada Por Enrique Mena YAM Director del plantel De Sedmar 10 En el teniente De fragata De cuerpo general Alan Cancino Y profesor Rodrigo Santana Al respecto Medina YAM Señaló Que las expectativas Se cumplieron Al contar con la participación De 17 embarcaciones Lo que los obliga a mejorar Para el próximo torneo En la cual se celebrarán También los 35 años De esta institución Pues muy contento Por la participación Entraron 17 embarcaciones Para hacer nuestro tercer Torneo de pesca Fue una cifra Récord para nosotros Muy entusiasmados Por organizar La cuarta copa Sedmar el próximo año Que además coincide Con los 35 años Que celebra la escuela De estar brindando educación Acá en Chetumal Quintana Roo En el segundo escalón Se ubicó Jorge López Castillo Con el bote Titatú Al hacer 400 puntos Con dos barracudas De 8 libras En el tercer puesto Se quedó Raúl Canchea Yala En la marcación La Plebe En el cuarto Quinto y sexto lugar Fueron para Diego Arreola Aiden Cruz Y José María Guzmán Para Notivisión José Palma Y antes de irnos Dos minutos Tenemos tiempo Más que suficiente El famoso torneo Vamos a presentar El famoso torneo Allá en Brasil En las playas de Guajara Concurso Un concurso De belleza Llamado Chica Bum Bum Mis Bum Bum Todas las ediciones Le hemos mostrado Este concurso Este concurso Trata de ubicar El trasero Las pompis Más atractivas De Brasil Realmente El resto Ahí están haciendo toples Pero desde luego Censurado La verdad es que Tenían las manos abajo Pero la producción Se la subió Aquí Porque Es horario En el que hay niños Entonces Que Les puede usted contar Que es una campaña De beneficencia Pobrecitas No tienen que ponerse Así es Se han dado Haciendo una Recolecta de ropa O algo así Pero Mientras tanto Dios Dios mío Que es esto Brasil Aplaude la producción Allá Desde los monitores Y Aunado a las Mis Bum Bum Nada más Este Mencionar Que El fin de semana Pasado Me han estado Bombardeando Con mensajes Nadie me ha llamado Afortunadamente Pero me han estado Bombardeando Con mensajes De que ¿Por qué no hemos Mencionado Que La tuta De Carrillo Puerto El dirigente Social Allá de Carrillo Junto con La tesorera De Morena Por allá Que fueron Acusados De sabotaje Y encarcelados Ya recibieron El amparo De un juez Federal En cualquier Momento Podrían Recuperar Su libertad Al igual Que Pedro Canché El reportero Y activista Social Que también Está preso Acusado De sabotaje A él Todavía no Lo amparan Pero con Este antecedente Se espera Que muy pronto Sea Amparado Y liberado Ojalá Ojalá Que así sea De mi parte Hasta mañana Buenos días Hace unos momentos Ah San Judas Tadeo Aquí a tres cuadras Se robaron Todas las Limónas Ya no hay moral Muy bien Buenos días Hasta mañana Si Dios lo permite Buenos días Gracias por ver el video Gracias.